Yo no quiero estar en el desfile De las almas rotas que se escapan como locas De este lugar yo quiero volver a ser un pibe Quiero barro en las botas, no me importa si se mojan Quiero jugar Esos tiempos ya no vuelven más Esos tiempos ya no vuelven más Mi ventana va a los jardines De un pasado que se evoca cuando gana la derrota Y ya no se va Este sube y baja, me desprime Una marca roja que se suma a tantas botas Y no se va Esos tiempos ya no vuelven más Esos tiempos ya no vuelven más Hoy lo que conoces Ya fue y no será Hoy lo que conoces Ya fue y no será Bye, bye Ya no puedo oler esos jazmines Siento que mis alas rotas cambian vuelo por derrota Y quiero volar Esos tiempos ya no vuelven más Esos tiempos ya no vuelven más Esos tiempos ya no vuelven más Bye, bye Bye, bye Hoy lo que conoces Ya fue y no será Hoy lo que conoces Ya fue y no será Bye, bye Mi ventana va a los jardines De un pasado que se evoca Y cuando gana la derrota Y ya no se va Hoy lo que conoces Ya fue y no será Ya fue y no será Hoy lo que conoces Ya fue y no será Hoy lo que conoces Bye, bye Bye Bye, bye Bye, bye Gracias por ver el video